Ay, yo sé que si estás aquí es porque te llamó algo la atención y más atención vas a tener porque te tengo un regalo a ti que eres mi seguidora, mi seguidor desde hace muchos años y he creado un regalo que mejor dicho es como el Bademekum, como el librito de la receta de las abuelas, como la biblia de la aloe vera porque amo esta planta, porque esta planta me ha ayudado muchísimo para el cuidado de mi piel, para el cuidado del cabello, para las heridas, para los morados, para tantos problemas digestivos que la adoro, entonces como yo la amo quise crear un libro digital que te voy a regalar ¿Y qué tienes que hacer para eso? Solamente visita mi perfil de Instagram o el perfil de TikTok, allí encuentras un enlace, vas a encontrar cuando le des en ese enlace, vas a encontrar productos, vas a encontrar cursos de cuidado capilar y de cosmética pero está ese regalo del que te hablo, es para que descargues mi libro gratis y puedas hacer esas recetas que encuentras allí y tú también puedas cuidar el aloe vera y tenerlo en tu casa porque eso es una medicina que vas a tener para toda tu vida y que más que cuando se te ocurra o tengas algún problema, vas directamente al libro digital que te regalo de la chica aloe para que luzca siempre bella vas y lo consultas y vas a hacer las recetas que encuentras allí para siempre verte linda a mí me preguntan que cuántos años tengo y no lo creen, no lo creen, entonces yo quiero que tú también hagas lo mismo, lo consumas, te lo apliques para que le restes años a tu vida te veas más joven, más linda, más hermosa y puedas quedar divina ante todos los ojos que te ven y puedas estar saludable que es lo más importante recuerda que también creé un producto, un colágeno hidrolizado a base a aloe vera también para esos problemas digestivos y en ese enlace también lo puedes encontrar así que ve y visita ese enlace en TikTok y en Instagram para que escojas, escojas lo que quieras tener en tu casa y en tu cocina nos vemos, chao